Yo si tengo que hacer mi análisis personal, yo diría que el equipo jugó desconcentrado totalmente, como que los jugadores no estaban en el partido. Si Colombia ganó 5 a 0, no solo ganó porque es un equipo de monstruos, de grandes jugadores, sino porque Argentina lo ayudó a ese 5 a 0. Yo sin que se enoje el amigo Boycochea del cual le he hablado siempre bien, tengo que decirle que para estar concentrado, no hay que estar en una concentración, sino hay que estar concentrado en el partido. Usted recibió en los dos partidos contra Colombia, 4 goles en el mismo lugar. Las jugadas fueron sobre la izquierda, a Magui a la izquierda, entrar hacia adentro y se la metieron las 4 pelotas del mismo palo. Usted tiene que estar, este... recordar, mejor dicho, que los jugadores colombianos no son Medina Bello o Batistuta, o en algunos casos otros jugadores, puede ser San Filipo también en algún tiempo, de que de repente pateábamos al cuerpo del arquero. Los colombianos nunca patearon en ninguno de los dos partidos al cuerpo del arquero. O sea, y ustedes que son jugadores lo van a entender. O sea, cuando un delantero se enfrenta al arquero y mete el zapatazo, ¿no? Ellos siempre le amagaron a usted, y usted se comió todos los amagues, pibes, en este partido. Como en otros partidos fue un fenómeno, le tengo que decir que usted se comió todos los amagues. Y usted dijo antes que de este partido hay que olvidarlo. No, este partido hay que tenerlo presente. Usted tiene que mirar el settey y ver todas las equivocaciones que tuvo en este partido. Y si lo digo con toda humildad, sabiendo que usted fue un fenómeno, hace mucho tiempo que viene siendo un fenómeno, y lo es. Pero usted se equivocó, este, el grande en este partido, analice la jugada que yo le estoy diciendo y verá que no estoy equivocado. Además, este, si le puedo, si le puedo dar, este, una cosita más, este, yo lo ve a usted en este partido, en este partido nada más, ¿sí? Porque en todos los demás no tengo nada que decir. Este, usted se tira con los pies hacia adelante. Usted cuando enfrenta un arquero, enfrenta un delantero, y en la mayoría de las pelotas se tiró con los pies adelante. Generalmente los arqueros se tiran cubriendo con sus casi un metro noventa que tiene usted, mucho ángulo de tío. Usted no lo hizo. Por eso digo que analice bien el, el tape, y creo que puede sacar muchas conclusiones. Después le va a contestar algo, pero me interesaría de Hugo Gatti, ex arquero, y barquero, si tiene alguna razón, San Felipe. Podrá tener su razón. Yo te vuelvo a repetir, Bernardo, de que yo estoy en una posición, totalmente para defender a los jugadores argentinos, que perdieron el domingo 5 a 0. Con lo que estoy diciendo, yo también lo estoy defendiendo, porque estoy diciendo que yo también me he equivocado, y muchísimas veces. Pero, cuando me he equivocado, he tratado de corregir ese error. No quiero cargar tinta al equipo. No, 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 perfecto. ¿Por qué? Es una idea personal. ¿Por qué? Perfecto. Pero yo creo que si a vos te parece que está cometiendo esos errores, bueno, agarrá y decíselo un día de práctica, pedir permiso al técnico de la selección, y decíselo en ese momento. Yo creo que ahora sacar todos esos errores no son buenos. No, no. Mejor que uno, la conciencia de cada uno, ¿sabes? No, no, lo malo es que... Perdóname, yo tengo mi forma de ser, yo acepto lo de ustedes, vuelvo a insistir, nosotros si queremos colaborar, porque a nosotros nos llamaron para colaborar, no para criticar. Yo entiendo que si le estoy diciendo algo y cochea, porque yo te explico, cuando yo jugaba al fútbol y terminaba un partido, mientras me estaba duchando, ya estaba pensando en el arquero del próximo partido. Pilar, por favor. Gracias, doctor. Esperamos que a todos, ¿no? Sí. A vos, ¿cómo le va? Casi nada. Y hay que saludar a la gloria. ¿Cómo le va? ¿Está bien? A los hermanos, ya siento. No, yo decía que, este, para ver el dolor, que significa, yo lo tuve recién, le voy a contar algo, que le va a doler, ¿no? La señora de Huicochea estaba sentada ahí. Cuando escuchó de pronto que todos se volcaban sobre Huicochea, se puso a dolar. Y se fue de aquel rincón. Porque ellos también tienen familia y tienen dolor. Es un poco lo que me dio pena. No, y sufren más, y sufren más que el protagonista. Yo no estoy contento y estaba contento de un estadio porque Colombia juega bien. Tampoco estoy de acuerdo con Sanfilippo, con lo que dice. ¿Qué le tienes que dar consejo a Huicochea? ¿Quién es? ¿Quién es para dar consejo a Huicochea? Y yo fui un goleador que vos no fuiste. No es, no es. Yo fui un goleador que vos no fuiste. Yo nací con él. Y tengo condiciones. Yo nací con él. Condiciones suficientes como para saber cómo enfrentar a un arquero y decirle de... Sé cómo está él. Y él no tiene por qué aconsejo muy bien Alonso cuando dice anda, decírselo allá. Anda, golpea la puerta o así decirle decírselo a Huicochea eso. Acá públicamente el jugador no tiene que hablar. Si venimos para colaborar y si vienen para colaborar si venimos para colaborar no es para venir a sacar defectos. Porque por él, de mí, yo, de él, puedo sacar cualquier defecto. ¿Qué me voy a tirar para acá? Me voy a tirar para allá. Yo no saqué defecto. Algué estuvo, Huicochea estuvo toda la vida fue siempre el mismo arquero. Le patearon para acá, le patearon para allá y entró, pegó, entró. Pero no se puede después de una cosa que la cosa viene mal un día que viene mal a 48 era matar. Y matar porque ellos se equivocan. Porque ellos, en vez de ellos, de nosotros estar acá, tienen que estar ellos hablando acá. Tienen que estar todos ellos, no nosotros. Ocupar lugares ellos. Entonces, soy guayo porque ellos son jóvenes porque tengo suficiente de decir los conozco mucho y tienen que estar acá peleando ellos lo que pasó. Y tienen que arreglarlos ellos y tienen que clasificar. Porque si no se van a tener que disfrazar de árabe e irse. Eso está claro. Porque es una guerra. Eso está claro. Acá, ¿sabes por qué? Acá es así. El fútbol es una diversión. Lo decís vos si es una guerra. Yo concluyo a los chicos que vienen abajo. Diversión, diversión. Diversión. Los chicos nos haremos un ejemplo porque, para ejemplo, no hablemos de los chicos. No es una guerra. Diversión. Y ahora, ahora estamos haciendo guerra. No es una diversión. Perdona. Colombia dio un ejemplo el domingo y tenemos que aplaudir. Perdona. No es ninguna diversión desde el momento que cuando dirigía, me tocó dirigir la selección a mí, me criticaban porque no jugaban en el interior. Ahora no la dejan televisar para el interior. El fútbol es un negocio. Vos en el diario dijiste que a Valderrama no lo marcaron y por eso Valderrama hizo todo lo que hizo. Muy bien. Eso criticaste. No. Viene, vale la aclaración y viene. Hoy hablé con el diario Clarín. Ah, bueno. Hablé hoy con el diario Clarín y ellos levantaron un cable de una agencia y nos dijeron que digo esto porque pedí permiso al diario Clarín para poder decirlo. En un programa que tuvimos a ver con Bernardo Honesta yo hice unas declaraciones que nada que ver. Me dijeron son las de Bernardo Honesta. Digo, no. Yo no dije nada. O sea, fueron y cotejaron y no había ninguna declaración. Fueron a los que escribí en Nación tampoco. Entonces vinieron a decirme nos equivocamos, Bernardo. ¿Quiere que mañana ratifiquemos? No, no digan nada. Me basta con no decirle nada. Por eso yo digo que en este momento hay que tener cuidado con lo que se dice. Yo a Karín le dije hoy no puedo decir eso. Ellos no me pueden hacer decir eso. Dígate que es un hombre el que está. Yo nunca me pongo contento cuando el que está enfrente mío juega bien. Por más bien que juegue yo me voy amargado si juega. Que juegue bien contra otro. Que juega bien contra otro. Yo amo la belleza. Y Colombia hizo belleza. Y anda a ver Colombia. Andá a ver Colombia. Andá a ver Colombia. Colombia es un ejemplo ahora. Tiene cuatro jugadores que no hay en el mundo en este momento. Es ejemplo. que no hay en el mundo. Esto que es. Esto que es. Esto que me va a interesar que me venga desautoritaré como si él fuera me escuchaba una cosa. Pero yo fui más grande que él 70.000 B. Salí al aire para figurar. A mí me parece que es un hombre no lo conozco pero le gusta figurar. Entonces yo a Goico lo quiero apoyar en todo sentido y bueno lamentablemente yo no pude ir porque mi señora está por dar a luz pero me hubiese gustado muchísimo él porque hay cosas que no se pueden yo no las soporto acá en mi casa me imagino quizá Goico no coincide conmigo pero estoy nervioso porque no puedo escuchar una cosa así así que perdóneme si interrumpí pero quería dar mi opinión. Gracias por él y quería decirle algo simplemente que gracias a todos los amagas que se ha comido este muchacho es que fue tremendo que fue tremendo porque el último se comió todos los amagas del mundo lo enfrentaron solamente a quien vos te tenés que ir esta vez perdón perdonando a todos los Adolfo que fue maestro que fue todo lo que quiera es decir que somos gente yo creo yo creo que no se puede discutir en este momento es imposible hay que ayudar en este momento a la selección y Goico no se le puede no podemos decirle que en este momento atacar a uno que está acá y Goico y Goico Gracias.